Déjame le tico, así como lo ve, así como lo oye. Lemakiro ha desaparecido y no sabemos dónde está. ¿Por qué no ha subido videos? No lo sabemos. Si sabemos algo, lo mantendremos informado. Hasta aquí el reporte Joaquín. Ah, no, espera, yo soy Joaquín. ¿Ajá? ¿Qué? ¿Cómo que Lemakiro ha desaparecido? Oh, no. Esto no se quedará así. Mándenlo a buscar por todas partes, en este momento. ¡Gracias!